Usen el código ROAMN en la tienda con doble N y en vez de una O es un cero Ya estoy grabando el clip de ahí, 50 minutos Yo voy a empezar Bienvenidos a Youtube, les habla ROAMN un nuevo video en mi canal porque esta vez estamos con mi amigo Danny, saludo Danny Hola a día En el video si yo está el canal de Danny así que se pueden pasar por el canal de este crack Y bueno, este va a ser un nuevo modo que se llama Solo Escopeta Pero, ¿Azules o Doradas? Eh, Azules, está bien Azules, Azules, solo Azules Así que bueno, en la descripción de hoy os cae al canal de mi amigo Danny para que se pasen y se suscriban Bueno, vamos a empezar con mi amigo Danny, Danny es de Play, yo soy de PC, así que veremos la gran diferencia Y bueno, aquí no es para definir quién es el mejor y nada, simplemente es para un video entretenimiento Y bueno, edito yo, ¿verdad? ¿Empezamos? Si 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 6 8 8 8 9 10 9 10 10 9 9 10 ¡Ay, madre! ¡What the fuck! ¿Quién está llamando? ¿Cómo no leí? Bueno, bueno ¿Cómo no leí? Bueno, bueno 2-1, ¿A? 2-1, ¿A la 5? Sí, a la 5, mejor que 5 Una vez que llegue primero a los 5 mejor Si si Uhhh Que mal no va a entrar Por la garganta pasa esto Uhhh Estoy fallando demasiado Uhhh Uhhh Que eres un oramos Si Que al ultimo ya No Si hay que llegar a los 5 primero Ah bueno Si si señor Al principio no me salí los 90 No se que la vara Bueno Trae todo de verdad Uhhh Que bueno eso Uhhh Que bueno eso No 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 caí Muy bien Buena Buena Cuatro Cuatro Cuánto Cuatro 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 4-4, ah creo. 3-4. Ah no, no se ve nada de... 3-4. Se lo tejí, a ver. No, 4-4, 4-4. A ver. Último ganas. Ah, está. Listo. 3... 4-4 más. Buenísima, vale. Listo. 3-2-1. Oh, man. Oh, el wey, Karen. Buena, buena Que buena Por allá